Buenas noches. Buenas noches. Para qué sirve la fe. Es uno de los libros que acabamos de editar en Guatemala con el objetivo de que se pueda difundir en toda Latinoamérica. Quiero empezar diciendo por qué escribí este libro. Se trata en realidad de un libro que busca el diálogo. No es fácil dialogar. No es fácil. Porque normalmente dialogar, para la mayoría, es sinónimo de hablar. Cuando en realidad dialogar implica siempre necesariamente dos cosas. Hablar y escuchar. Y por eso no suele haber diálogos. Decimos en España, cuando la situación se vuelve así, que uno habla y el otro también decimos, es un diálogo de besugos. No sé qué diálogos tendrán los besugos. Los besugos los conozco cuando están en el horno, que son riquísimos. Pero no sé qué diálogos tendrán los besugos en el fondo del mar. Pero decimos, es un diálogo de besugos porque la gente no escucha. Y seguramente es difícil para un creyente, en este caso para un católico, dialogar hoy con muchos no creyentes. Es muy difícil. Probablemente por eso, porque no escuchan. Pero es probable también que esos no creyentes o algunos de ellos digan que es muy difícil dialogar con un creyente. Y a lo mejor dicen que por la misma causa, porque no escuchamos. Por eso escribí este libro con el objetivo de crear una plataforma de diálogo. De entrar, como fui capaz, ¿verdad? De entrar en un mundo, repito, como fui capaz, porque era un mundo, es un mundo para mí desconocido. Aunque naturalmente, como todos, he pasado crisis de fe, nunca he vivido sin fe. No sé qué debe de ser eso. Claro, explorar ese mundo cuando no lo has experimentado, pues realmente es complicado. Hice el esfuerzo, un esfuerzo intelectual. ¿Qué argumentos hay? ¿Qué argumentos aportan para decir que Dios no existe? O para decir que es indiferente que exista o que no exista. Pero también hice el esfuerzo de exponer con un lenguaje que pudiera ser asequible a una persona interesada. Y esta es la premisa, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Es decir, no se puede dialogar con alguien que no tiene ningún interés. Y por desgracia, repito, con esto son con los que nos encontramos en la mayor parte de las ocasiones. Pero, ¿existen otros que buscan dialogar? Recuerdo hace años, trabajando como periodista en España, bueno, pues, entre otras cosas estupendas, tuve que dedicarme un tiempo a entrevistar a gente famosa. Gente famosa, que es famosa por su profesión, bueno, pero que cuando las conoces, pues, la verdad, a veces te enseña más la persona que está barriendo la calle que ese famoso, ¿verdad? Bueno, pero otros no, eran personas que tenían mucho que enseñar. Y una vez entrevisté a un humorista, era muy conocido en España, ya falleció, era muy, muy conocido, uno de los grandes humoristas españoles. Y él tenía fama de ser un agnóstico, un ateo. No era un hombre militante, era un hombre políticamente muy marcado en la izquierda, repito, un famoso humorista. Bueno, pero no era un come curas, ¿verdad? Y yo fui a entrevistarle, que el título de la serie se titulaba La fe de, es decir, la fe de fulanito, la fe de menganito, ¿no? Bueno, imagínense cuando entrevisté, por ejemplo, a la Lola Flores. Bueno, fue apasionante aquella entrevista con la Lola Flores. Bueno, había mucho osu por medio, ¿no? Bueno, y cuando entrevisté a este humorista, me quedé sorprendido. Un hombre conocido por su increencia, por su militancia en la izquierda radical, me dijo, daría mi brazo derecho por tener fe. Daría mi brazo derecho. Qué envidia, qué envidia tengo a las personas que tienen fe. Él hacía pareja con otro humorista. Pareja en el sentido, ojo, porque hoy en día hay que aclararlo todo. Pareja en el sentido de que eran compañeros de trabajo y salían siempre a escena los dos. Uno era alto y otro bajito. Bueno, eran tip y col, aquí en Guatemala eso, pero entonces en España eran extraordinarios en todos los sentidos. Y el alto era tip y el bajito era col. Bueno, tip era un católico ferviente, chapado a la antigua. Bueno, eran realmente, totalmente en todos los sentidos contrarios y ahí estaba su gracia, ¿verdad? Y me habló de su compañero. Qué envidia le tengo. Tiene fe. Daría mi brazo derecho por tener fe. Es decir, hay personas con las que se puede hablar porque son capaces de escuchar. A mí me gustaría ser también una persona con la que se puede hablar porque me gusta escuchar. Me gusta intentarlo por lo menos. Y este es el objetivo de este libro. Es decir, un libro que busca ser una plataforma para aquellas personas que quieren escuchar. Oiga, también creyentes que quieren escuchar. Porque también nosotros los creyentes, aunque este libro ha sido escrito evidentemente por un creyente, por un cura. Bueno, no hay que dar por supuesto que todos los curas somos creyentes. Pero bueno, en este caso, pecador soy, pero creyente también, por la gracia de Dios. Pero en cualquier caso, pues este libro es una invitación al diálogo para ambas partes. Y quiero empezar esta conferencia leyendo una parte del libro. Un capítulo del libro, el capítulo segundo, se titula El debate desde la razón. ¿Ceguera de la fe? Hago este planteamiento inicial. Los que tenemos fe, ¿somos ciegos? ¿No queremos ver una realidad que el no creyente ve con toda claridad? Voy a leeros, a leerles este capítulo y después comentaré algo más. Empiezo con una cita de Víctor Hugo, el escritor francés, que además de escribir Los Miserables, escribió, por ejemplo, Nuestra Señora de París, un libro bellísimo ambientado en la catedral de Notre Dame en París. El archiviácono miró durante un rato en silencio el gigantesco edificio, está hablando de la catedral. Después, suspirando, extendió su mano hacia el libro impreso que estaba abierto en su mesa y su otra mano la dirigió hacia Notre Dame. Y mirando tristemente del libro a la iglesia, dijo, éste matará a aquella. Así describe Víctor Hugo en su magnífica obra, Nuestra Señora de París, la lucha feroz que se libraba en el siglo XIX entre la fe y la increencia. Era todavía la ilustración. Con el resultado que ya entonces se preveía, la luz de la razón iluminará las cavernas oscuras en las que prospera la fe y ésta desaparecerá. Un hombre ilustrado del XIX habría afirmado esto. Y lo recoge Víctor Hugo en este fragmento de su novela. Era en aquel momento una lucha planteada entre la superstición y la razón, entre la ignorancia y la ciencia. Era, como se creía entonces, una lucha que no tardaría en decantarse del lado de la inteligencia, de la instrucción, de la ciencia. Dios en la época de Víctor Hugo no había muerto todavía, como después sentenció equivocadamente a la vista de lo que ha ocurrido Nietzsche. Pero se encontraba ya malherido. Lo mismo parecía pensar otro notable escritor francés, André Gide, que a caballo entre el siglo XIX y el XX, murió en 1951 y nació en el 869, contempla desde su horizonte materialista y sensualista la lucha citada y anima a los no creyentes a conseguir la victoria. Camarada, no creas en nada, no aceptes nada sin pruebas, nunca ha probado nada la sangre de los mártires. Por muy absurde que haya sido, toda religión ha tenido sus seguidores y ha suscitado convicciones ardientes. Es en el nombre de la fe que se mata. El hambre de saber nace de la duda. Deja de creer e instruyete. Solo se intenta imponer cuando faltan pruebas. No te dejes engañar, no te dejes someter. Es un fragmento de los nuevos alimentos. Gide fue un escritor realmente interesante y sugestivo. Deja de creer e instruyete. Ese fue el lema del siglo XIX y de buena parte de este ya, o del ya pasado agónico siglo XX. La fe, como enfrentada a la razón y a punto de ser desbancada por esta. El dilema era naturalmente falso. Deja de creer e instruyete. San Pablo dice, voy a presumir un poco, lo dice San Pablo, voy a presumir un poco. Lo ha dicho Luis, tengo tres carreras universitarias. He escrito 23 libros. No creo que muchos me puedan decir que soy un ignorante. Soy experto en ingeniería genética. Asesoro desde hace años al Vaticano en temas complejos. Soy un creyente. Esto es una ofensa que no merecemos. Decir que los creyentes somos tontos es simplemente ignorar quienes somos los creyentes. Haría falta leer algo más. La falsedad del dilema radica en lo que el mismo Gitt, en su obra, Los alimentos terrestres, deja entrever. Que en muchos casos el odio contra la religión se camufla de ataque racional cuando en realidad tiene un origen visceral. El deseo de que la idea de Dios desaparezca porque molesta la presencia de un Dios que no te deja hacer lo que quieres y que te fastidia con su firme concepción del bien y del mal. Mandamientos de Dios. Cito de nuevo al escritor francés. Habéis enfermado mi alma. Habéis rodeado de murallas las aguas que yo necesitaba para saciar mi fe. Y es que buena parte de los ataques proceden de problemas personales. Gitt, es sabido, era homosexual. Que al no poder aflorar abiertamente como tales, en aquella época, hoy muchos han salido del armario ya, lo hacen en forma de argumentaciones racionales sobre la no existencia de Dios o sobre la conveniencia de que ese Dios no exista. Después, para dar más fuerza a los argumentos, se buscan casos que justifiquen esa pretendida oposición radical entre fe y razón, entre creencia en Dios y conocimiento científico. Por ejemplo, el caso Galileo. Gitt, ha dado tantas vueltas que en realidad muchos de los que lo esgrimen no saben exactamente lo que pasó ni los porqués que pudo tener la iglesia de su tiempo para hacer lo que hizo. Vamos, ni siquiera saben quién fue Galileo. Importa solo presentar mártires laicos, mártires de este conflicto a muerte entre ciencia y fe, entre razón e ignorancia. No vamos a afrontar en este capítulo ni en este libro el corazón teórico de la batalla, el de los argumentos racionales que justifican la existencia de Dios. Las obras de santo Tomás de Aquino en sus famosas vías adaptadas y aumentadas por tantos pensadores católicos siguen teniendo validez. No es ese el objetivo de este libro, sino el de demostrar al ateo de hoy que es un hombre más práctico que racional porque la increencia es poco inteligente y más bien inútil. ¿Qué ventajas tiene la increencia? Pongamos el ejemplo de un adolescente, que es cuando empieza a gestarse la increencia, alguno es más prematuro, lo normal. Y pongamos casos que todavía existen, que irán a menos, pero bueno, el caso de un adolescente de una familia católica, practicante. Seguro que usted está ya pensando en alguien, no sé si habrá aquí alguno. Bueno, pongamos el caso de este adolescente, empieza a despertarse a la vida, y un día le dice a su familia, a su mamá, a su papá, que van a misa, que le han llevado a misa, que quizá ese muchacho tuvo una infancia piadosa, hasta a lo mejor fue monaguillo. Le dice, yo ya no creo en Dios, porque he decidido, se lo dice muy serio, quizá tiene una sombra de bigotito ya, bueno, he decidido que no voy a creer en nada que no se pueda demostrar. Bueno, se queda tan tranquilo, lo dice, es muy serio, está convencido, oye, a lo mejor lo ha leído, lo ha escuchado en un programa de televisión, bueno, o lo ha pensado y deducido por él mismo. He decidido que no voy a creer en nada que no se pueda demostrar. Oye, es una traducción un poquito más vulgar de esas palabras, de git, ¿verdad? Solo creo en lo que puedo demostrar. He escuchado esto muchas veces en mi vida, y seguramente algunos de ustedes también. Entonces, que ese muchacho empieza a gustar el placer, y esa es la gran ventaja de la increencia, sea ateísmo o agnosticismo, bueno, que no son iguales, pero para el caso parecidos. Empieza a gustar el placer, la ventaja, de no tener nadie externo a él que le diga qué es bueno, qué es malo, qué es verdadero, qué es falso. Empieza a sentirse extraordinariamente libre, puede hacer lo que quiera, solo tiene un límite, lo legal. Es decir, si quiere fumar droga, o lo hace escondidas, o tiene que tener cuidado con la policía, salvo en algunos sitios que está aprobada. Si quiere conducir a una velocidad determinada, pues tendrá que tener cuidado con los radares de la policía. Bueno, si quiere tener sexo con quien quiera, oye, que hoy en día, ya ves, pues lo podrá hacer. Ha matado de un golpe el pepito grillo de la conciencia, el rumrum. Esto no está bien, eso no lo puedes hacer. Guit dice que los mandamientos le ahogaron y le asfixiaron. Es libre, es un hombre libre, puede hacer lo que quiera. Este muchacho de una buena familia, que fue a la catequesis, que quizá hizo la confirmación, que ha ido a misa y ha aguantado seguramente muchos sermones inaguantables, y alguno bueno, digo yo, este muchacho tiene unos principios católicos que ha mamado en su casa. Están ahí. Son inconscientes para él. De otros se va desprendiendo, pero muchos están ahí. Pero poco a poco se va encontrando con situaciones en su vida, según crece, de ámbito sexual, que es lo que suele aparecer enseguida a esas edades precoces. De tipo logístico, quiero entrar a la hora que me dé la gana en mi casa. ¿Por qué no? Soy libre. ¿Quién eres tú? Le dice a su madre o a su padre, para coartarme mi libertad. Bueno, por supuesto estudia si quiere, si no quiere no estudia, pero eso sí, normalmente el padre paga la cuota de la carrera, de la universidad. Bueno, gusta el placer de la libertad. Pero también poco a poco, estoy generalizando, hay excepciones, también poco a poco, eso que tiene asumido como conciencia se va deteriorando y va entrando en un camino que otros antes que él han recorrido y que le inducen a recorrerlo, en un camino en el cual la cuesta abajo se hace cada vez más empinada. Y según va pasando la vida, no digo que fracase en sus estudios, o que no necesariamente, ¿verdad? Bueno, depende. Según va pasando la vida, pues empieza a hacerse preguntas. ¿Y por qué motivo tengo yo que saludar a este vecino tan molesto? He decidido que ya no le saludo más. Oiga, o vive usted en el desierto o siempre tiene un vecino molesto. Bueno, bueno, ¿y por qué tengo yo que dar ayuda a ese señor que está pidiendo a esta cosa que... Bueno, sí, algo quizá porque soy generoso, pero ya di. Bueno, oiga, ¿y por qué tengo yo que no lucrarme con un negocio fácil, aunque sea, al menos en parte, ilícito, la corrupción? Bueno, ¿y por qué? Si nadie se va a enterar. Supongamos que en ese momento ya se ha casado. Bueno, o se ha rejuntado. Bueno, cuando escribí este libro la gente se casaba. Bueno, y normalmente los señores se casaban con señoras y no con señores con bigote. Hoy en día hay de todo, ¿eh? Pero suponte que en ese momento se ha casado. Está viviendo con alguien en pareja, su primera o su decimoquinta. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que ser fiel? ¿Y por qué? Si lo importante es que no se entere. Esto lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Bueno. Supongamos que en esa relación ocurre algo natural, es lo que tiene la vida, ¿verdad? Y es que nace la vida. Pero viene un mal momento, ¿no? Porque te acabas de comprar un auto nuevo, estás con una hipoteca del piso, quieres tener una casita en la playa, o simplemente no te apetece, ¿no? O en la ecografía te dicen que viene con un síndrome. Bueno. ¿Por qué tengo yo que tener a esta criatura? Que me va a amargar. Que va a ser una esclavitud para mí. ¿Por qué? Es decir, este hombre libre que ha disfrutado durante una etapa de su vida de no tener eso que decía Gitt, esos mandamientos opresores, este hombre libre empieza a hacer cosas terribles. Oiga, que no necesariamente, ¿eh? Pero suele suceder. Si no en todo, que he escrito un montón de casos, en muchos de ellos. Y ya al final, pues, como es un ser humano, ¿no? Pues no digo que le vaya a ir mal en la vida, a lo mejor triunfan. Porque muchas veces, además, no siempre, pero muchas veces, el triunfo va ligado a la ausencia de escrúpulos. Pero al final, este hombre, pues, 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 envejece y se muere. Y entonces, es algo que, que incomoda muchísimo a los no creyentes, a muchos. Es este capricho que tiene la vida de acabarse. Supongamos que este hombre libre, pues, que se ha querido engañar a su esposa, la ha engañado, sin ningún problema. Se ha querido matar a un hijo, lo ha matado, porque, bueno, o ya hombre o mujer, ¿eh? Bueno, este hombre libre se muere y se encuentra con que no hay nada. Tenía razón. Dios no existe, todo es superstición, mito. Y se encuentra con que no hay nada. ¿Qué sucede? Que no se encuentra. Es decir, si no hay nada, este hombre no va a decir acerté. Porque no hay nada. Él ha dejado de existir. No va a tener ni siquiera el placer de decir que bien me lo he pasado y ahora no hay nada. No me van a castigar, no me van a sermonear, no. No va a poder disfrutar de su éxito. ¿Por qué? Porque no hay nada. Amigo, pero ¿y si hay algo? ¿Y si hay algo? ¿Qué pasa si hay algo? Uf, vaya corte, ¿eh? Vaya corte. Vaya corte que te pegas porque entonces, entonces tienes que decir caramba, caramba, la de tonterías que he hecho en mi vida. Incluso aunque te encuentres con el amor misericordioso de Dios que ya veremos lo que hace contigo. Supongo que el estupor y la sorpresa tiene que ser tremenda. Ahora vamos a ver el otro. Mismo caso, no voy a decir el hijo de una familia de ateos militantes que sucede cada vez con más frecuencia que se hacen profundamente católicos. Pongamos el mismo caso, muchacho, buena familia católica, practicante, que en un momento dado tiene sus crisis y decide seguir creyendo en Dios. Seguir practicando y experimenta sobre todo en esa edad difícil de la adolescencia lo mismo que su compañero o quizás su hermano experimenta la fe de sus mayores como como una atadura. Tengo que ir a misa los domingos. Oiga, ir a misa los domingos cuando sabes que está el Señor. Irías de rodillas 50 kilómetros solo para comulgar. Pero cuando tienes esas edades y el cura es un tostón es que es un castigo. Pero va, va, quizás falta algún domingo, va, bueno, se despiertan los instintos sexuales, lo normal, bueno, y tiene ganas de lo que tienen ganas normalmente los jóvenes a los 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bueno, lo normal. Pero tiene la cosa ahí, ¿no? Esto es un pecado. Qué lata, ¿no? Mientras que su compañero o amigo está diciendo esto es fantástico, puedo hacer lo que quiera. Él tiene el rumrum dentro, ¿no? Y claro que muchas veces obra mal, pero tiene la cosa dentro, ¿no? Bueno, se confiesa, vuelve a caer, se confiesa, vuelve a caer, no entiende, protesta contra la ley de la iglesia y le habla algún día algún cura diciendo la iglesia tiene que cambiar porque es muy antigua, así no atraerá nunca a los jóvenes, porque esto no puede ser, vive anquilosada en el pasado, estas cosas, ¿verdad? Que pasan. Bueno, pero en fin, ahí está. Bueno, va pasando su juventud, entra a la universidad, lo que es la universidad, bueno, yo he tenido el castigo divino por algún pecado seguramente grave, que tiene que estar 17 años de universidad, sé de qué va, ¿no? Cosa tan horrible, ¿no? Pero, bueno, como no creo en la reencarnación, no puedo decirlo, pero si creyera que no creo, diría que algo malo lo habrá hecho en la otra vida, ¿no? Porque es una cosa horrorosa, bueno. 17 años de exámenes, madre mía, de aguantar profesores malos, alguna vez disfrutar de alguno bueno, bueno, entra a la universidad y se encuentra en ese ambiente, bueno, mientras sus amigos pueden hacer lo que quieran, lo hacen, él dice, es que no puedo tomar droga, ¿por qué? ¿Cómo voy a tomar droga? ¿no? En fin, quizás alguna caladita, algún, o no, pero, no, es que no puedo, no, es que no está bien, es que, no, mientras sus amigos se van de juerga, pues él también sale algún día, pero, pero, no puedo estar viniendo a mi casa todos los días a las 6 de la mañana porque tengo que estudiar, porque mi madre está preocupadísima, normalmente las madres suelen estar preocupadísimas, ¿no? Bueno, las de antes, bueno, se queda sin dormir, me chantajea quedando sin dormir hasta que llegue, ¿no? Bueno, entonces, ahí está luchando, esta es la característica de un católico, luchar, cayendo, pero luchando, entra en un trabajo profesional y aprendido a tener obligaciones, a tener deberes, a cumplirlos, oiga, nunca perfectamente, lo ha aprendido y normalmente, curiosamente, salvo casos en que su conciencia entre en conflicto con lo que le mandan, pues tiene éxito, porque es una persona que no roba, generalmente, que lo hay de todo, pero, es una persona que no miente, es una persona que cumple sus horarios y normalmente tiene éxito, suele suceder, se ha casado y probablemente, oye, pues, pues alguna compañera de trabajo le cae bien, empieza aquello de una amistad, ¿no? que, bueno, su mujer, a lo mejor, está cansada, ha cogido kilos, ¿por qué? porque le ha dado tres hijos ya a esas alturas, ¿no? bueno, y ya saben ustedes la diferencia que hay entre la primera y la segunda esposa, generalmente, la diferencia es veinte, ¿eh? veinte, veinte años menos y veinte kilos menos, ¿no? bueno, entonces, este hombre, pues tiene tentaciones, ¿no? no digo que a lo mejor sea perfecto siempre, pero, pero tiene la conciencia que está ahí, que le está diciendo esto no puede ser, ¿no? o no debo de hacerlo, o si lo he hecho no puede ser, ¿no? oiga, que soy confesor y escucho mucho, ¿eh? bueno, y lucha y se esfuerza y mantiene su matrimonio, igual que en el caso anterior, pues, a lo mejor ya tiene tres hijos, en el caso anterior quizá no tenía ninguno, bueno, pero tiene ya tres y viene otro, otro, ¿no? si es que andamos un poco agobiados en un trabajo digno, pero, pero voy a cuatro hijos en este tiempo, ¿no? o dos, bueno, ¿qué hago, no? es tan fácil el aborto o viene el niño y viene realmente con ese síndrome que hemos hablado, ¿no? y dice, vaya carga, ¿no? vaya carga, un niño con síndrome de Down, con espina bífida, ¿no? vaya carga, ¿no? porque cuando nace no sabes aún si va a ser tontito, ¿no? es decir, si va a ser inaguantable, ¿verdad? de niño normalmente no lo son, después ya vienen mal los problemas, ¿no? pero él, no puedo matar a mi hijo, va a ser una carga para toda la vida, pero no puedo matar a mi hijo y tiene a su hijo, ¿no? bueno, este hombre ha luchado toda su vida, ha caído, ha pecado, no es perfecto, es un católico, va a misa, se confiesa, vuelve a empezar, confía en Dios, encuentra un tipo de felicidad que el otro ignora completamente, y al final, pues le pasa lo mismo que al otro, va y se muere, no sé si media hora antes o después, imagínese, en el mismo momento, ¿no? el otro ha tenido dos opciones, o existe o no existe Dios, oiga que no hay más, si no existe, él tampoco existe, es decir, se muere y se acabó, no puede decir, hacerte, es que ni siquiera lo puede decir, y si existe, vaya problema, y este también tiene dos opciones, o existe o no existe, evidentemente, si no existe, no puede decir, me equivoqué, anda que si yo llego a saber esto, bueno, menuda juerga me hubiera corrido, o menudo dinero público hubiera robado, un suponer, claro que esto pasa solo en España, creo que en Guatemala, he oído que no ocurre nunca, ¿no? bueno, pero, este hombre ha luchado, se ha forzado, se muere, no hay Dios, pues oiga, no puede decir, me equivoqué, ha tenido su familia, ha sido honesto, ha sido un pecador, pero ha luchado, y ha llegado, manteniendo a sus hijos, a su esposa, ha llegado al final de su vida, y ha muerto, seguramente, rodeado de personas que le quieren, y de otras que no le quieren, bueno, me dijo que todo sea perfecto, y que las familias católicas sean familias happy, porque de todo hay, pero ¿y si existe Dios? ¿y si existe Dios? Pues si existe Dios, la felicidad que tienes es infinita, has acertado, por eso, por eso, queridos amigos, lo más inteligente es tener fe, hablo desde la razón a la razón, hoy en día somos tan, tan soberbios, tan ingreídos, que consideramos que los antiguos no tienen nada que enseñarnos, eso es un error, el hombre ha tenido fe toda la vida, yo no me atrevo a decir que nuestros mayores no sabían nada porque no sabían informática, el hombre ha tenido fe toda la vida, por algo será, porque ha intuido, seguro, seguro, pero también, quizá, porque ha dicho por si acaso, por si acaso, ¿para qué te sirve la fe? ¿para qué nos sirve la fe a cada uno de nosotros? ¿la fe supone una esclavitud? yo no lo he experimentado nunca así, pero sí, ciertamente, la fe supone una limitación, sí, es el inconveniente de la fe, supone una limitación, la conciencia, es una limitación, pero hay limitaciones que salvan, ¿no? o si no existieran semáforos rojos, el tráfico sería más fluido, al contrario, es que no tenemos limitaciones en tantas cosas de la vida, la limitación es de tu cuerpo, como le escuché una vez decir a un obispo, desengáñate, que todo lo bueno o engorda o es pecado, ¿no? bueno, es decir, al final, pues, si tomas mucho dulce que te gusta, engordas, o se te ponen la diabetes como, vamos, como una bala hacia arriba, ha tenido limitaciones que le han salvado porque las ha cumplido en un contexto como este en el cual con el aborto se han matado más seres humanos que todos los que han muerto en todas las guerras del mundo desde el origen de la humanidad con el aborto desde que se aprueba el aborto oficialmente en aquella ley aprobada en Estados Unidos en un mundo como este donde hay riqueza pero hay una creciente desigualdad en un mundo como este donde la mujer ha visto reconocidos sus legítimos derechos pero donde ha empezado a considerar un derecho matar a su propio hijo en un mundo en un mundo como este donde oye la gente no se casa obligada ni porque lo diga su padre ni pero los divorcios están a orden del día y la violencia doméstica es frecuentísima por desgracia y no es que se sepa más que antes en un mundo como este de verdad hoy se puede decir que es más útil no tener fe de verdad hoy honestamente intelectualmente hablando se puede decir que el que no tiene fe es más feliz y que la libertad que te da hacerte tu conciencia que todo el mundo la tiene pero hacerte tu conciencia que es evidentemente modificable en función del momento tu interés lo políticamente correcto las encuestas la presión social la manipulación esa persona de verdad es más feliz vuelvo a citar al humorista con el que me entrevisté hace muchos años después murió y he rezado por él para que se haya encontrado con el Dios de la misericordia daría mi brazo derecho por tener fe y podemos seguir hablando pues de de cómo son las cosas en la vida normal de cada uno de nosotros cómo afrontamos los que tenemos fe el éxito cómo afrontamos el sufrimiento cómo afrontamos la muerte cómo afrontamos el cumplimiento de las obligaciones los que tenemos fe somos personas limitadas autolimitadas sí nuestra conciencia nos limita y esa limitación nos salva yo sé y no quiero engañarme sé que es bueno y que es malo no quiero engañarme es una luz que procede primero de la naturaleza segundo de la revelación y es un don prefiero saber qué es bueno y qué es malo aunque después no siempre haga lo que sé que debo de hacer el propio San Pablo lo dice prefiero saberlo a vivir en la ignorancia y equivocarme algunos de ustedes seguramente fuman yo gracias a Dios no lo he hecho nunca he tenido otros vicios soy un adicto al dulce se ve verdad bueno es mejor fumar todo lo que quieras y no saber que te puede producir cáncer o es mejor que te digan oye a lo que quieras pero eso te puede producir cáncer yo prefiero que me digan la verdad me limita hombre sí quizá porque no si fumara no tomo el cigarrillo con el mismo placer bueno pero prefiero que me digan la verdad hoy la opción no es solo tener o no tener fe hoy la opción es tener una conciencia que no es sobornable o tener una conciencia que tú mismo haces a tu antojo no digo no tener conciencia sino tener una conciencia que tú mismo modificas en función de tu interés de tu circunstancia de tu conveniencia o de la opinión pública invito a los que a los que tienen ganas de saber por qué algunos tenemos fe a que lean este libro y a que se hagan preguntas y a los que gracias a Dios tienen fe pues también que se hagan preguntas para poder hablar con aquellos y escuchar a aquellos que no la tienen muchísimas gracias buenas tardes gracias a todos gracias a todos y a los que no la tienen gracias a todos y a los que no la tienen